madre mía estaba editando el próximo vídeo de las preguntas frecuentes sobre sobre vídeo y resulta que ha salido samsung liándola este año con los nuevos televisores bueno bueno intro y ahora os cuento porque vaya tila bueno pues pues si samsung la lía y como siempre la lía a lo grande a ver por ponerlos en antecedentes samsung lleva dos años haciendo paneles q de oled pues bueno pues se metió en esto pues porque el lcd ya está muerto y enterrado y está claro que todos los fabricantes quieren ir pues pues eso a oled que pasa que samsung pues en principio era reticente para comprar paneles a otra compañía rival evidentemente samsung y lg pues ya sabéis que no se llevaban muy bien hasta que bueno se han liado en un hotel allí en 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 corea y ya bueno ha salido niña o niño bueno el caso es que el asunto está en que este año samsung va a meter paneles de lg en diferentes gamas en qué gamas pues ahí está el tema que resulta que según las informaciones que salen en avs forum que es mi fuerza de preferencia para informarme sobre todo esto os lo pongo aquí el extracto del del foro determinadas a camas van a traer paneles q de oled pero de otras determinadas gamas según las pulgadas van a tener paneles mezclados o sea esto va a ser increíble porque esto va a ser como una especie de lotería te va a tocar un panel o te va a tocar otro qué sucede con todo esto pues a ver que nadie se tire de los pelos aquí hay dos corrientes están los flipados de la vida demasiado entusiastas entre comillas que bueno consideran que q de oled es el panel más perfecto jamás creado en la historia de los paneles oled etcétera etcétera o la micro led y está por otro lado ese odio hacia los paneles w rgb de lg de esta gente que anteriormente los alababa pero ahora no o sea es algo que tienen ahí un poco en la cabeza que no se entiende muy bien exactamente el que el caso es que están que trinan porque pues porque si quieren comprarse un panel de este año resulta que no van a saber exactamente qué panel les va a venir y ahora yo me hago la pregunta y que es decir si samsung ha sacado una nota de presa que pongo aquí diciendo que realmente a ellos lo que les interesa es vender televisores y que los paneles los televisores que tengan paneles q de oled o de lg van a ser prácticamente indistinguibles según ellos y que yo no lo digo lo dicen ellos en la nota de prensa mirad mirad pues ajo y agua o sea esto es lo que hay entonces aquí qué pasa que ocurren digamos dos variantes la primera de ellas es que cuando se hagan estos paneles y se hagan comparativas lado a lado que a mí no me gustan pero bueno hay mucha gente a que les gusta pues se revelen diferencias notables ahí la cagada va a ser mayúscula por parte de samsung es decir a ver cómo salen del atolladero diciendo primero que lo dicen aquí que yo no lo digo lo dicen ellos que bueno que los paneles queda queda igual que sean de uno de otro pero que lo que interesa es que sean oled y es verdad que tienen razón pero por otro lado están los entusiastas demasiado entusiastas entonces qué pasa con ellos pues pues que se se lían se lían hacer demasiadas comparativas empiezan a ver el subpíxeles no sé qué el croma overshoot el el mira a mí déjame para yo sólo quiero un televisor que se vea de maravilla y el resto pues bienvenido será esto es lo de siempre yo soy muy pragmático llevo años defendiendo la tecnología oled por encima de todo y lo siguiente va a ser micro led y los de los defenderé y lo que siguiente venga pues también porque porque yo creo que esto esto es una evolución y al final no se trata de aferrarse al pasado sino seguir de la del hermano todos juntos y obtener una calidad de imagen que sea decente que habrá gente que se sienta traicionada por samsung porque mira la que han liado me vendes un cudeo led pero no escude o led hasta hasta cierto hacer hasta cierto punto yo puedo llegar a entender a esta gente pero el problema de volverse demasiado entusiasta es que al final pierdes el norte porque lo que defendías antes ahora es una mierda pero ahora es lo mejor y sin embargo mañana va a haber una tecnología aún mejor que no se sabe nada de ella y de la que hablaré un próximo vídeo bueno cuando acabe todos estos que tengo aquí pendientes que a ver que esto me ha surgido así y eso los temas de directo este vídeo va directamente yo mi cara y ya está entonces qué pasa pues bueno que me gustaría que vosotros también opinase y sobre todo este asunto os parece bien que samsung mezcle los paneles así sin decirnos nada y sin saber exactamente qué panel estamos teniendo yo pienso y a veces me pregunto bueno y que si yo resulta que compro un panel y estoy veo los contenidos y me parece aceptable y lo veo un cojonudo pues qué problema hay no es que samsung dijo que no sé qué para ti para tratar pero si es que esto ha sucedido y sucede en todos los fabricantes compran paneles a diferentes fabricantes te montan diferentes paneles el producto es el mismo pues para qué vas a indagar que si con una lupa que si poniendo contenidos que realmente no aportan y que al final lo que tienes que ver son contenidos reales no demos y patrones para putear los paneles que sí que yo los utilizo para ajustar pero no para putear es decir lo que no voy a hacer es buscar errores y problemas constantemente porque al final sencillamente no disfrutaría y yo de verdad cada vez soy más pragmático es decir mi única meta y obsesión es disfrutar y ya está y tener un televisor cuanto más grande mejor bueno pues esta esta es la noticia que ha saltado así y que está generando mucho calentamiento y es lo que os digo yo os animo a que comentéis abajo en el vídeo le deis like y lo compartáis porque bueno al final es interesante saber la opinión de otras personas aunque no sea concorde con la mía y penséis que para es que éste se está tirando el pisto etcétera etcétera bla 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 no simplemente yo si yo opino que se hace demasiado ruido de estas cosas cuando en realidad simplemente es coger el mando disfrutar y ya está y nada más por mi parte yo voy a seguir aquí editando que bastante faena tengo y tengo un vídeo que sacar esta esta semana pero este bueno ha sido una especie de pausa para contaros todo este tema bueno venga adiós